¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Jiménez. Y bueno, pues nos encontramos aquí en el programa de Signos 21, 360 grados, arte, televisión y radio para todo el mundo. Y bueno, pues estamos aquí con un maestro de la plástica mexicana, que es Leonardo Muniz, y que está presentando una exposición individual muy interesante en el causto, aquí en la colonia Roma. ¿Qué tal Leonardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, en La Condesa. Estamos aquí en el restaurante Materia Prima, con exposición individual. ¿Ya la viste? Espero que te haya gustado. Claro que sí, la verdad es que es una exposición muy interesante amigos, déjenme comentarles que es una exposición realizada en una técnica que se llama encauso, que ahorita nos voy a explicar, pero también lo más padre de todo esto es que se encuentra en tercera dimensión, ¿sí? Así como ustedes lo oyeron. Así es, la técnica de encausto es una técnica griega milenaria, su pasta es a base de cera de abeja, copal, trementina y con pigmentos vegetales. Todo eso va, hay que quemarlo con un soplete, porque ahora están sacando la modalidad nueva que encausto en frío, que para mí pues me parece una falacia, porque la palabra de encausto viene del griego encausticos, que significa grabar a fuego, y si no está quemada, pues creo que el hecho de que pongan cera no la convierte en encausto. Claro que sí, yo creo que la técnica tiene que realizarse como es, pero bueno, nos gustaría saber muchísimo, maestro, ¿cómo se siente usted en esta noche tan bohemia, tan rica aquí en la Colonia Condesa en materia prima? Pues muy bien, aquí con el acordeón, no sé si lo alcancen a escuchar por ahí, tomando la cervecita, con familiares y amigos, todo muy bien, un ambiente increíble. Y bueno, maestro, ¿por qué no nos explica un poquito de las pinturas que tenemos por acá, en este lugar que está? La verdad, muy interesante, que ya vemos aquí unos rostros, vemos acá el universo, ¿cuál gusta explicarnos? Mire, le explico la del rostro, que bendito sea Dios, ya se vendió. Este es el, se puede decir que el busto de una mujer con su rostro, este, y con muchísimos colores así, tipo como de galaxia, porque todo, todo mi trabajo como que va enfocado un poquito así hacia el universo. Este, esta pintura se llama ¿De qué color es tu pasado? No sé a quién le llegue por ahí, pero... Claro, claro, claro. Pero esta es una pieza de las que más me pueden cautivar a mí de las que he hecho. Sí, la verdad, está muy interesante, y sobre todo los colores, amigos, que son muy penetrantes, pero también por acá tenemos una obra que es un círculo y que también, bueno, pues todas están hechas bajo la técnica también de encausto y tercera dimensión. Platíquenos, ¿cómo se da esto de la tercera dimensión, maestro? Este, la tercera dimensión es una mezcla de la técnica con los lentes, este, y obviamente para hacerlas en tercera dimensión hay que pintar con los lentes para poder irle dando esa profundidad. Esta pintura estuvo en el Día Mundial del Arte, y se llama El Ojo de Dios, que es una nebulosa que explotó en el espacio, y se hizo polvo y se hizo la forma esta que, digo, yo siempre digo que todas mis pinturas que hago en cuestión del universo son fantasmas, porque nosotros las vemos ahorita, pero en el lugar donde ocurrieron prácticamente hace millones de años que ya no existen. Sí, la verdad, está muy padre, y sobre todo que, bueno, pues uno puede tener el tiempo para disfrutar. Aquí tenemos una obra muy interesante, que yo veo por ahí una cara, veo unos ojos, veo una nariz, veo unos labios, pero todo está hecho en encausto y bajo muchas manchas de colores muy interesantes. ¿Cómo fue que se inspiró usted en esto? Quise hacer una pintura relacionada a los griegos, ya que es una técnica griega, y esta pintura se llama Efesto, que es un semidios, hijo de Zeus, que era el dios artesano, que le hacía todas las armas, todas las armaduras, para que los dioses se pudieran defender. Me atrajo mucho él, porque como es el artesano de los dioses, de alguna manera me identifico con él al hacer mis pinturas, y eso es algo muy parecido. Bueno, pues la verdad es que es una exhibición muy interesante, en un lugar muy bonito, y bueno, maestro, ¿qué le parece si nos regala algún e-mail o alguna página en internet, para que todos nuestros amigos que van a estar disfrutando de estas excelentes fotografías, y que vengan obviamente aquí, puedan ponerse en contacto con usted? Sí, claro que sí, mi correo es leonardo, todo con minúsculas, guión bajo, mn, arroba, yahoo.com.mx, mi página de Facebook es facebook.leonardomuñiz.777.com. Perfecto. Bueno, pues amigos, ¿y qué les parece a todos ustedes si vienen aquí a este lugar? ¿Hasta cuándo va a estar la exposición, maestro? Si es tan amable, por favor. Va a estar hasta el 15 de noviembre, va a estar un mes completo, empezó hoy y termina hasta el 15 de noviembre. Muy bien, muy bien, y este lugar, bueno, ese lugar está muy padre, porque bueno, se nota un ambiente así como que muy hogareño, tenemos ahí una mesa de billar, la barra, la silla, las mesas así muy rústicas, y bueno, próximamente, ¿qué más va a tener, maestro? Tengo la exposición, voy a estar participando en la exposición Las Catrinas en el Centro Cultural San Ángel, que creo que es como el 4 o el 6 de noviembre, algo así, y el 15 de noviembre en el Centro Deportivo Israelita, participo ahí con la maestra Yadira Soto, y todavía no tengo fecha para la exposición en Donceles, que va a ser una exposición para un club de motociclistas, que ya estoy trabajando por ahí con una de las pinturas, por ahí subí ya un adelanto en el Facebook. Claro, la verdad, ya lo vimos, y está muy interesante, y bueno amigos, nosotros queremos invitarlos para que vengan aquí a este restaurante, que está, ¿se nos puede regalar la dirección? Sí, claro que sí, el restaurante se llama La Materia Prima, pueden venir, jugar, billar un ratito, pueden tomar buena cerveza, nacional e internacional, buena comida, y pueden pasarla muy bien. Así es amigos, bueno, pues ya escucharon la invitación, la invitación, sí, la dirección. La dirección es Nuevo León 215, está entre Eje 3 Baja California y Benjamín Franklin. Perfecto, la verdad es que nosotros la estamos pasando muy bien, y bueno maestro, finalmente, algo más que guste agregar para todos nuestros amigos que van a estar escuchándonos a través de la red de sintonía que hizo M2. Pues nada más un saludo, y no dejen de seguir por ahí a Leonardo Muñiz, para que vean su trabajo y a ver si les gusta. Así es, como lo hago, con todo gusto. Bueno amigos, pues recuerden que este es un programa de Signos 21, 360 grados, arte, televisión y radio para todo el mundo, por Sintonía X. Óyeme tú.